Oye, Edna. Dime, Dora. Yo lo siento en los huesos. Hoy es el día. ¿Qué es lo que tú estás sintiendo en los huesos? No me vengas con eso que tú sabes que yo soy nerviosa. Hoy es el día en que lo voy a ver. ¡No! ¿Qué es lo que...? Por favor, deja de estar diciendo esas cosas. Vamos a orar. Señor, yo te pido que por favor no te lleves a mi amiga todavía. Que nosotras estamos a escapar del home y yo no me acuerdo ni cómo salir de aquí. Pero nena, ¿de qué tú estás hablando, mi hija? Yo estoy hablando de que hoy voy a ver a Jaimundo. Para eso que tú estás diciendo todavía falta tiempo. Yo estaré estartalada, parecería un chustro, pero yo todavía paso inspección, mi hija. La pastilla, la pastilla, la pastilla. No tome la pastilla. ¿Cuál te toca a ver a ti, mi hija? Ay, mi hija, las mismas ñoñas de siempre. Tú sabes cómo es. Y también me dieron unas vitaminas. Pero yo no te he contado. Cuéntame. Esta pastillita nueva que me dieron es para las coyunturas. Para las coyunturas. Y me atienden, nena. ¿Qué te hacen? Mira, ve, ve. Bien flexible, nena. Cuidado que no te escocote. Ay, mira que como tú te vas. Qué rápido, nena. Mira cuánto... Mira. Y tú te puedes subir ahí, nena. ¿Estás trancada? Te quedaste trancada, ¿verdad? Con todo el asiento. Ah, tú ves que me necesitas. Aunque no quieras. ¿Qué hago? Aunque no quieras, me necesitas. Agájate, agájate. Está buena, está buena. Agájate. Mira, nena. Dame una, dame una, para yo también doblarme así. ¿Y cuáles te tocan a ti? A mí me tocan unas pastillas, pero no me las voy a tomar. ¿Cómo que no te las vas a tomar? No me las voy a tomar. ¿Cómo que no te las vas a tomar? No me las voy a tomar porque es que yo me he dado cuenta. Dame acá que me las tengo que tomar. ¿Qué es lo que...? Tómate, tómate esto. Me he dado cuenta. No me digas a mí que tú no te las vas a tomar. ¿Cómo no te vas a tomar las pastillas? Es que me he dado cuenta que esas pastillas me dan sueño. Así que como hoy es martes, no me las voy a tomar porque si yo veo a Jaimundo por ahí, yo quiero estar alerta. Ah, y por eso no te vas a tomar la medicina. Claro, claro. Ok, ustedes me avisan, ¿ok? Tranquilo, dos minutos. Dos minutos. Dos minutos, yo te aviso. Dora, Dora. Ahí está. Ahí está Raymond Arieta. ¡Raymond Arieta! Yo te lo dije, yo te lo dije, yo te lo dije, Edna, que hoy era el día. Mira esos ojos azul mar. A ver, María, yo te voy a decir una cosa. Ese muchacho es bien bello, ¿sabes? Ay, me miró a mí. Dame. Me miró fijamente a los ojos. Te me va a dar un sopausio y tú no te has tomado la medicina. Relájate. No me importa. No me importa, Edna, porque yo te dije que yo nací para este día. ¡Jaimundo! ¿Cómo estás? Soy yo, Jaimundo. ¿Cómo estás? Sí, ahorita yo la saludo. Tres, dos, me aviso. Jaimundo, soy yo, soy yo. Yo soy Dora, Jaimundo, yo soy tu fanática número uno. La número uno soy yo. Quédate en la boca, cállate en la boca. Permiso, permiso. Lo que pasa es que nosotros estamos grabando algo ahora. Si me hacen silencio un momentito y pues cuando termine, pues Raymond viene aquí y habla con ustedes, ¿está bien? Y lo conocen. No, no, pero es que a mi hijo ya yo lo conozco a él. ¿Y si lo conoce? Sí. Si eso es lo único que esto piensa. En todo caso, es él el que me va a conocer a mí. Jaimundo, yo te traje algo bien especial para que tú no me olvides. Te traje una lasaña de bacalao. Venga, ya cógela. De ahí se llego en mis propias manos. Jaimundo, cógela. Lo que pasa es que... Cógela lasaña de bacalao que te la hice yo. Pedí permiso en el hogar. Cógela lasaña de bacalao. ¡Ay, me tocó él! ¡Ralba Marietta! ¡Me tocó! ¿Qué? Yo no me lavo esta mano nunca. Aguántame, Leida, aguántame. ¡Me tocó él! Ok, vamos, vamos. Me tocó, mira, nene, tú me prometes que después él viene para acá. Sí, sí, sí. Cuando terminemos aquí, él viene aquí. Sí, porque nosotras... Gracias, gracias. Deja que se nos haga su trabajo, por favor. Lo que pasa es que nosotros venimos aquí todos los martes. Nosotras no nos perdemos ni los anuncios, ¿sabes? Pero no nos saquen en cámara, que nosotras estamos en capa. ¡Qué bello! Gracias. Ok, ahora sí, prevenido. Venimos en tres, dos... Oye, yo te veo como un poquito tenso, Jaimundo. Yo no me voy para ningún lado. Yo me quedo aquí. Yo voy a estar aquí, ¿sabes, mijo? Oye, está loco por conocerme. Sí, pero lo que pasa es que te tienes que callar porque me estás dando vergüenza, nena, por favor. Mira, y yo doy unos masajes con manteca de ubre, que eso no tiene nombre, muchachos. Ok, jóvenes, por favor, a ver si, ¿verdad? Hacen silencio en lo que grabamos en este segmento. Sí, un momentito, un momentito, nada más. En lo que vamos al aire, grabamos en el segmento... Discúlpame, nene, que yo... No te preocupes, que yo la voy a controlar. A mí no me controla nadie. A mí en todo caso el único que me controla es Jaimundo y porque yo le doy permiso, ¿sabes? Nos cogieron hasta la muerta. Yo no lo puedo creer, de verdad que yo no lo puedo creer. Hernadora, miren, no me van a coger esta vez, por favor. Háganme el favor y vamos. Levántense, vámonos. Hernadora, vámonos. Ay, Dios mío. ¿Ella es...? ¿Alguien me puede ayudar? ¡Ayuda, auxilio! ¡Alguien que me ayude! Están en esa... Es como una lenta, ¿verdad? Esa nena siempre cae, bendito. La cogemos de boba siempre. Boba, boba, boba. Ella pobrecita, tan inocente. No, 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 no me pueden hacer esto, de verdad. Esto acaba de empezar, el programa acaba de empezar. Miren, me van a botar el de mi trabajo, si ustedes me siguen haciendo esto, vámonos. Pero que Jaimundo está loco, no, vámonos. Discúlpenme los inconvenientes, yo me las voy a llevar ahora, vámonos. Ay, mundo tomó unas pastillas, que estoy bien flexible, mira, mira. Vamos, vamos. Este programa, no, si ella no se va, yo no me voy. Vámonos. No, 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 aquí no me saca nadie, Edna, vámonos. De aquí no me saca nadie, vámonos. Me tienen que cansar, me tienen que cansar, me tienen que cansar. Al mundo te amo, eres mío, al mundo.